Hola 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 Mi nombre es Linda Cabrera Yo soy un hogar de preparación sin hogar Quiero contarles un poco de tu texto colombiano Hola Hola Esta es Linda Cabrera De Diakonías partner Cisma y Pedro Es una organización de Colombia Linda es un advogado Y va a contarles sobre el contexto de Colombia Colombia es un país Que tiene un conflicto armado Desde hace unos 50 años En el que participan Grupos armados Legales e ilegales Grupos paramilitares De derecha Grupos de guerrilla De izquierda Y el ejército Que es la fuerza pública Colombia es un país Que ha tenido un conflicto En más de 50 años En este conflicto Hay både ilegales y ilegales Y ilegales actores De ilegales actores Que son guerrilla Grupos y paramilitar Grupos Y también El ejército Tenemos una crisis permanente humanitaria Graves violaciones de derechos humanos Y del derecho internacional humanitario Con cifras por ejemplo como 35 mil personas desaparecidas hasta el momento La violencia sexual Por parte de grupos armados Legales e ilegales La violencia sexual La violencia sexual El conflicto por la tierra es una de las principales causas del desplazamiento forzado. El conflicto por la tierra, o sea, la disputa por la tierra es una de las causas del conflicto armado. El conflicto por la tierra es una de las principales causas del conflicto armado. Existen muchos intereses económicos detrás del despojo de tierras. En la actualidad alrededor de 4 y 6 millones de personas han sido despojadas de sus territorios. Hoy hay entre 4 y 6 millones de interna de interna de interna de interna de interna de interna de interna. Sin embargo, este delito también se encuentran invisibilizados y no existen investigaciones para determinar los responsables del desplazamiento forzado de las personas. Las mujeres, algunas sobrevivientes de la guerra, serán las que en los próximos años comiencen a reclamar la restitución de sus tierras. Sin embargo, no existen mecanismos eficaces para garantizarlo. Es de estas mujeres que en los próximos años comiencen a reclamar la tierra que se han llevado por la tierra. Además, existe una problemática generalizada de violencia contra las mujeres en el país. En Colombia, uno de cada tres días es asesinada una mujer por parte de su pareja. Cada día 47 mujeres son víctimas de violencia sexual. Y cada hora ocho mujeres son golpeadas por su pareja. Todos los casos, los que ocurren fuera y dentro del conflicto armado, se encuentran en su mayor proporción en la impunidad. Una de las principales reivindicaciones de las organizaciones es garantizarle acceso a la justicia y a las víctimas. De civiles organizaciones, de civiles organizaciones, de civiles organizaciones, uno de sus importantes, es garantizarla que ofrecen tienen un reivindicaciones y acceso a la justicia y acceso a la justicia. Buenas tardes a todas y a todos. Esto es el Señor. Yo soy Nuri Yagarí, vengo o pertenezco al pueblo en Verá de Colombia. Bienvenidos a Nuri Yagarí apuntar a Verá, Volkert, Colombia. Vengo de una organización indígena que es del Departamento de la región de Antioquia de Colombia. La organización indígena de Antioquia representan tres pueblos grandes que son los Tule, los Embera y los Enues. Y somos alrededor de 30 mil indígenas en todo departamento. Y todos los efectos que han padecido población no indígena. También lo hemos padecido los pueblos indígenas en Colombia. Den väpnade konflikten en Colombia har också naturligtvis drabbat ursprungsfolken. En nuestros territorios se liberan konflikter de toda clase, enfrentamientos entre la guerrilla, el ejército y paramilitares. I länet Antioquia så sker det sammandrabliga, väpnade, sammanstötningar mellan alla de här illegala och legala väpnade aktörerna. Eso ha generado desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios hacia las grandes ciudades. Y ha vulnerado la cultura, la vida, sus territorios. Y en ese sentido también padecemos de conflictos como la presión por el tema de megaproyectos en nuestros territorios indígenas. Ytterligare en factor som drabbar ursprungsfolken en Antioquia, det är de så kallade megaprojekten. Jättestora naturresursprojekt. Ese tipo de projekten también hace que los pueblos indígenas nos tengamos que desplazar, así como los afrodescendientes y muchos campesinos de Colombia. När sådana här megaprojekt sätts igång så fördrivs människor från sina byar. Och det gäller både ursprungsfolk och afro-kolombianer och bönder som är mestiser. Asimismo, las mujeres indígenas son víctimas del conflicto. Mucha de ellas son viudas y muchas de ellas también son violadas sexualmente. Även kvinnorna från ursprungsfolken drabbas av konflikten och usas för sexuellt våld och blir ofta våldtagna. En ese sentido, el conflicto que vive hoy por hoy y que actualmente persiste el conflicto colombiano hace que los derechos de los pueblos indígenas cada vez sea mucho más vulnerados. En este momento, en lo que ha corrido el año, llevamos solamente en Antioquia 19 muertos indígenas justamente por defender sus derechos. Hittills i år, 2011, så har bara i Antioquia, provinsen, 19 personer från ursprungsfolken mördats. Estamos exigiendo al estado colombiano mayor garantía en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la protección de sus territorios, en especial una cantidad de sitios sagrados. Och ursprungsfolken kräver av den colombianska staten att deras rättigheter ska skydda för att de ska få garantier för sin överlevnad och att deras territorier ska respekteras även deras heliga platser. También estamos exigiendo respeto por el derecho de los campesinos y de los afrodescendientes, así como también estamos exigiendo que se pueda hacer una salida negociada al conflicto que vive Colombia. De kräver också att vänders och afrocolombianers rättigheter ska respekteras, liksom att konflikten ska lösas genom en förhandling. Y llamamos a la comunidad nas internacional para poder exigir del estado colombiano velar y garantizar dos derechos a los pueblos como a los afros y a los campesinos en Colombia. Och det här vill vi också be det internationella samfundet om stöd för att ursprungsfolkens afrocolombianers och bönders rättigheter ska respekteras. Muchas gracias. Tack så mycket.